Lo dejamos avanzar por favor, si, lo dejamos avanzar. Gracias, muy amable. Que avance, displace que me lo vale y que se lleve el aplauso de ustedes, Baby Group, Javier Guerrero, en este trabajo, bienvenido, Baby Group. Fuerte los aplausos al público, el reconocimiento por este trabajo, excelente presentación de Baby Group. Difícilmente para poder manejarse con esos cantos. ¿Lo dice esto? Funciono, genial, perfecto. Bueno, vamos, vamos, prueba, 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 prueba. Ves Gregory. Vamos, prueba, prueba, prueba. Así se va a ir al año, señores! ¡Fuego! 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 ¡Fuego de los aplausos! ¡Es la fiesta de un lado del triunfo! ¡Bravo! ¡Fuego de los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Pues todos mis primeros! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡Bienvenidos! ¡A la última noche! ¡A la presa! ¡Con fuerza, querida! ¡Así se va a ir! ¡Qué bonita! ¡Excelente fusión! ¡Impresionante, chicos! ¡No están haciendo bien! ¡Para mis amigos de Cabo de Resur, dejando de sus turas! ¡Para mis amigos de Susur! ¡Vamos, Rodérico! ¡Ya se llega también! ¡La tercera escuadra! ¡Viva el mundo! ¡Uni! ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Arriba, arriba! ¡Esto es el momento de levantar los brazos arriba! ¡Este es el momento de ser feliz y toda la triestad! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ya confía! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos, amigos! ¡Arriba, amigos! ¡Vamos, Tepi! ¡M! ¡Vamos! ¡Vamos, palmas, palmas! ¡Apantayan, variados señores! ¡El cumpio! ¡Y es la cumpio para los tiegros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos a ir demostrando que los carnavales del norte son los mejores! ¡Señoras y señores, vamos agitando, agitando! ¡Agitando, agitando! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Así estamos con la diferencia! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!